El libro de Zacarías Alégrate y goza, hija de Sion, que yo vengo a habitar dentro de ti, oráculo del Señor Aquel día se unirá al Señor muchos pueblos y serán pueblo mío Habitaré en medio de ti y comprenderás que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ti El Señor tomará posesión de Judá sobre la tierra santa y aligiará de nuevo a Jerusalén Calle toda carne ante el Señor cuando se levante en su santa morada Bienaventurada eres Virgen María, que llevaste en tu seno al Hijo del Padre Eterno Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Bienaventurada eres Virgen María, que llevaste en tu seno al Hijo del Padre Eterno Porque ha mirado la humillación de su esclava, desde ahora me felicitarán todas las generaciones Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es Santo Bienaventurada eres Virgen María, que llevaste en tu seno al Hijo del Padre Eterno Y su misericordia llega a sus fieles, de generación en generación Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón Bienaventurada eres Virgen María, que llevaste en tu seno al Hijo del Padre Eterno Derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos Bienaventurada eres Virgen María, que llevaste en tu seno al Hijo del Padre Eterno En aquel tiempo, Jesús estaba hablando con la muchedumbre, cuando su madre y sus hermanos Se presentaron fuera, y buscando hablarle, alguien le dijo Tu madre y hermanos están de pie afuera, buscando hablar contigo Pero él respondió ¿Quién es mi madre y quién es mis hermanos? Extendiendo la mano a sus discípulos dijo Estos son mi madre y mis hermanos Todo el que cumpla la voluntad de mi Padre Celestial Es mi hermano, hermana y madre Se dice, verlo Gracias.